Hola huérfanitos, bienvenidos a una edición especial del Unicón de la Orfandad y como pueden ver no estamos huérfanos mi hijo huyó, verdad, al extranjero si, somos de esas familias que no pueden estar juntas todo el tiempo poseban los hijos, los padres, las madres regresan pero aquí hoy no estoy huérfana y ustedes tampoco hoy vamos a hacer una edición especial de los Óscares y estamos muy emocionados por contarles quienes están nominados y quienes pensamos que van a ganar así es así que vengan, acompáñenos vamos a hablar hoy de El Mejor Actor de Reparto y El Mejor Actor para que sepan, en el próximo vamos a hablar de La Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz y el último va a ser como en los Óscares va a ser La Mejor Película y El Mejor Director así es muy bien, estamos emocionados todos emocionados 9 de febrero, acuérdense, lo va a pasar TNT pueden verlo en el idioma original o lo pueden ver o pueden sufrir con las traducciones inmediatas traducido doblado doblado que es horrible inmediatamente traducido y entonces es un poco espeluznante bueno, pero para si ustedes no hablan perfecto inglés como yo pues lo pueden ver doblado muy bien o pueden ver los doblados también pueden doblarse no, es el 9 de febrero bueno, adelante hoy vamos a jugar un juego que se llama creo, espero, ok? y el juego consiste básicamente en que yo les voy a preguntar qué película creen que va a ganar o sea, realmente conociendo los Óscares como los conocemos a quién creemos que van a premiar y quién queremos que gane, ok? oye, ¿podemos hacer una quiniela? que la vayan haciendo me parece muy bien estar así me parece bien y nos la mandan sí opinen, díganos quién creen tú vas anotando lo que decimos yo voy anotando sí y ustedes mándenos su quiniela sí y qué premios damos yo digo que boletos para el cine bueno, ándale, me parece bien boletos para el cine sí, me parece muy bien ok, entonces empezamos ¿listos? sí, listos vamos a empezar con actor de recuerdo sí, pero no muchos boletos porque acuérdense que el rapidín no y el rincón de la orfandad no tiene el rincón de la orfandad es todavía más pobre que todos nosotros es más pobre porque soy yo y todo se va al vestuario entonces sí, es cierto y al maquillaje y a las plumas y a las plumas yo a la cirugía plástica sí, la hice yo con ayuda de mi papá que hubo todo un proceso sí somos como los oscares hay un proceso y otro bueno a ver, empezamos con el actor de reparto ok, yo les voy a decir los nominados y luego empezamos ok está Anthony Hopkins por los dos papás que me pareció bien Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood Joe Pesci por el irlandés Al Pacino por el irlandés y Tom Hanks por una película que hay un debate acerca de cómo se llama se llama en inglés A Beautiful Day in the Neighborhood pero en español no sabemos si se llama Un Buen Vecindario o Mr. Roberts bueno, en mi época yo ese programa alguna vez lo alcancé a ver y era bueno, a mí me chocaba y entonces decía It's a beautiful day in the neighborhood y entonces cantaba y yo era un señor así como bien nerd que salía y es claro Tom Hanks si se trata de un señor bien nerd pues Tom Hanks yo no he visto la película no, la verdad es que es la única que no, ni he visto de nada pero la vio a mi hijo pero si está en la cartelera si la vio a mi hijo y me contó Nicolás pues que la película es aceptable nos mandó un telegrama sí, nos mandó un telegrama a ver, este creo, espero sí estos son a ver tambores dobles pero no hay no hay dinero para tambores nos mandó un poco pero aquí con la cara de Clint a ver, oye no, no, no vamos con vamos con T a ver, ¿quién crees que va a ganar? el actor bueno, de mejor actor de reparto yo creo que va a ganar Brad Pitt sin duda alguna ¿por qué? porque la actuación en la película era hace una vez en Hollywood es muy buena porque cuando se quitó la camiseta Brad Pitt o sea, realmente es uno de los momentos culminantes de la cinematografía mundial este, oye es que para la edad que tiene yo cuando vi que se iba a quitar la camiseta dije, hijo le va a lucir ahí la lonja la miseria la aguadencia nada la aguadencia el tipo es el tipo es perfecto entonces Angelina Jolie no lo cree pero bueno bueno, pero ella está loca de por sí a mí ella me cae mal yo soy, este o sea, ¿tú crees que va a ganar Brad Pitt? yo creo que va a ganar Brad Pitt ahora ¿quién podría también parecerme correcto que ganara Anthony Hopkins? porque creo que su papel como el Papa Benedicto XVI me pareció que lo hace muy bien que es un gran actor a veces ya sale siempre en el papel de Anthony Hopkins pero la película es muy buena y él me parece un gran actor pero va a ganar Brad Pitt ¿se ganó dos? ¿qué eres dos? o sea, ¿tú crees quién? yo creo que sí sí, claro por el silencio de los inocentes sí, sí, claro ¿pero esperas que gane Anthony Hopkins? no va a ganar Brad Pitt ¿pero quién esperas que gane? ¿quién quieres tú que gane? Brad Pitt es que sin camineta como no darlo coincide muy bien ¿y tú coincides? a ver yo lo que mire yo creo que Anthony Hopkins ya sale siempre de Anthony Hopkins incluso en esta película yo creo que Joe Pecci y Al Pacino ya salen siempre Joe Pecci y Al Pacino menos esos nunca los premería y creo que además el irlandés es una película lamentable así lamentable que se pueden ahorrar si ya vieron El Padrino Woodfellas El Infiltrado y Casino si ya tuvieron esa cultura cinematográfica el irlandés es totalmente prescindible coincido y Joe Pecci y Al Pacino salen de Joe Pecci y Al Pacino ya ahora Tom Hanks a diferencia déjenme decirles es que cuando vi la película Zully la del avión me sorprendió me sorprendió porque no sale de Tom Hanks y cuando hizo la película del Capitán Phillips también también me sorprendió porque no sale de Tom Hanks es que es buen actor es muy buen actor no me cae bien pero es buen actor no a mí fíjate yo le tengo cariño yo desde despedida de soltero le tengo aprecio es una película muy rompedora de esquemas en donde hay una escena donde un tipo ¿pero es Tom Cruise? no ¿no? no despedida una pelea de Tom Hanks no despedida de soltero es una película donde se va a despedir a un amigo y entonces pasan toda serie de cosas rompedoras de esquemas entre ellas hay un tipo que se dedica a bailar en un club para chicas entonces van las señoras ahí y una de las bromas que le hacen es llega uno de los tipos con un pan de salchicha ya saben qué pone entonces en esa película está Tom Hanks otro Tom Hanks nos van a quitar la publicidad no dije nada a ver en ese sentido ahora yo creo que Brad Pitt sale de Brad Pitt o sea de un tipo medio indolente medio pues dejado medio etcétera entonces pero es el Brad Pitt o sea que yo he visto en otras películas si es cierto en Guerra Mundial Z no sale de Brad Pitt si es cierto la película está muy bien hecha pero en este caso yo creo que yo no he visto la de Tom Hanks pero yo creo que va creo que va a ganar Brad Pitt porque se ha ganado los globos de oro y porque se ha ganado otros premios entonces como que ya está enfilado si Brad Pitt a esto y por lo menos creo que hubo un intento de no salir como Brad Pitt quien quiero que gane pues la verdad me da igual pero si creo que va a ganar Brad Pitt y te da igual quien gane a ver y tú Gaby yo tengo muchas opiniones a ver muchas muchas yo no estoy de acuerdo creo que Tom Hanks es uno de esos pocos actores que lleva mucho tiempo actuando que no es el mismo en todas las películas o sea Denzel Washington siempre es Denzel Washington y Anthony Hopkins hace mucho que ya dejó de actuar ahora es Anthony Hopkins siempre pero eso dicho yo creo que las películas de Quentin Tarantino o sea yo no creo que el problema de Brad Pitt sea Brad Pitt o sea yo creo que Brad Pitt es un buen actor y de hecho creo que si puede no ser Brad Pitt pero este Brad Pitt es muy es como una especie de alter ego del Capitán Aldo Reyn de Bastardos sin Gloria bien Bastardos sin Gloria me gustó mucho es como el mismo es como el mismo a mí me pareció malísima a mí me encantó pero es esa misma actitud como de todo me vale madres pero voy a ser el héroe pero soy guapo pero o sea como medio dejado de la gracia de Dios pero creo que el problema es Quentin Tarantino no Brad Pitt yo creo que va a ganar Al Pacino y creo que va a ganar Al Pacino porque creo que la academia está enamorada de Martin Scorsese y de Al Pacino híjole perdónenla de veras no sabe lo que hace y yo creo no no yo no quiero que gane yo creo que va a ganar no hombre no va a ganar y yo creo que ando a pensarlo que yo que Al Pacino ya está como a un a un a un segundo de o sea como nosotros de flipar de flipar pero como a un segundo de fliparse pero es que Al Pacino ya está en la edad en que te hacen el homenaje por tu carrera como a Robert De Niro que le hicieron el gran homenaje en los sax este en fin eso es Al Pacino ya se ha llevado el Oscar ya es un consagrado en cambio Brad Pitt es el el regreso del hijo pródigo es mira se fue con una mujer descarriada y ahora ya regresó y sigue precioso y guapo y es lindo y ya se va a portar bien ya dejó de beber o sea yo creo que va a ganar Al Pacino en la misma lógica creo que también pueden premiar a Anthony Hopkins que creo que está más cerca de fliparse todavía no sé quién es más grande Anthony Hopkins supongo pero quién sabe ahí se va no sé yo creo que sí ¿quién quiero que gane? es difícil Tom Hanks porque los demás me ganan mal así que vamos a dejarlo en Tom Hanks ¿quieres que gane Tom Hanks? sí, quiere sí, yo quiero pero solamente eso es como en respuesta que todos los demás me caen mal ok además creo que Gapita cama no es lo mismo creo que hay una especie de cosa de la que no estamos hablando y es que este es el primer año de todos los Oscars que hay más películas que vienen de un servicio de streaming que del cine eso es muy fuerte y creo que los Oscars todavía no están como preparados para lidiar con eso de hecho si se acuerdan el año pasado hubo una controversia acerca de si Roma siquiera debería estar ahí porque pues Roma no era una película real sí, además acuérdense que por ejemplo Martín Scorsese para evitar eso pasó una semana en las salas de cine en el irlandés y luego se fue directo al servicio de streaming o sea, la verdad es que fue un truco pues para evitar para darle la vuelta a que la academia dijera fuera y creo que tal vez un poco los Oscars van a jugar con eso diciendo pues no, o sea no queremos solamente películas de servicios de streaming queremos películas reales Martín Scorsese es un gran fanático de hacer películas cinematográficas reales así que eso juega un papel importante pero a ver sigamos con el mejor acto de ustedes entonces quedamos en esto quedamos en esto voten, voten Gabriela cree que va a ganar al Pachino y quiere que gane Tom Hanks Teresa cree y quiere que gane Brad Pitt porque se quitó la camisa Jaime cree que va a ganar Brad Pitt y le da igual quién gane ¿y a ti no te importa que Brad Pitt se le quita la camisa? pero a él como le va a importar a él yo creo que es el Brad Pitt que hemos visto en otras películas es cierto en fin adelante el actor mejor actor pero bueno tenemos a Janus Van Praes también por los dos papas que eso es lo que me da mucha risa que los dos papas son galeses en la vida real Benedicto es austriaco alemán 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 no es alemán que es Ratzinger y en la vida real obviamente este que está ahorita que no sé cómo se llama es argentino Jorge Bergoglio y es argentino alias Francisco Primer pero a mí me da risa porque cuando la empezamos a ver yo estaba viendo pues a ver de dónde son porque los dos pusieron su acentito alemán y de hecho Janus Van Praes habla un español perfecto habla muy buen español pero lo aprendí fonéticamente no habla español y yo lo buscando y que todos son galeses esos galeses están por todas partes discretamente pero se infiltraron fíjense ingleses americanos fíjense ingleses porque cuando la gente piensa en Anthony Hopkins siempre piensa que es inglés y no es inglés y yo creo que eso ya es una gran actuación fingir que eres de otro lado es una gran actuación así que ya empecemos con eso tenemos a Jonathan Price por los dos papas Adam Driver por Marriage Story Antonio Banderas por Dolor y Gloria Pen and Glory y tenemos a Joaquin Phoenix por Joker y finalmente a Leonardo DiCaprio por Eras una vez en Hollywood así que ahora empezamos por acá ok ¿quién crees que va a ganar? ¿quién creo que va a ganar? bueno, a ver primero tengo que decir una cosa me parece que la actuación de Jonathan Price en los dos papas es soberbia muy buena o sea creo que está muy bien ¿sí? encarnando a Jorge Bergoglio ¿sí? uno creo que Adam Driver está muy bien en 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 historia de un matrimonio o sea la verdad es que se lo compras creo que Joaquin Phoenix está genial en en Joker creo que Leonardo DiCaprio a pesar de que le dieron un Oscar por una película bastante X la del oso después de mil años la del oso después de mil años no, porque él se merecía por otras películas por renacido por eso pero no se lo dieron sí, yo sé yo sé pero en el caso de Leonardo DiCaprio en él hace una vez en Hollywood me parece que estaba bien a secas creo que Jonathan Price Adam Driver y Joaquin Phoenix se lo llevan de calle pero creo que está bastante bien Leonardo DiCaprio ¿quién creo que va a ganar? creo que va a ganar Joaquin Phoenix ha ganado todos los premios en donde ha habido sí, ha ganado como mejor actor y yo creo que está muy enfilado creo que además la academia va a tener un problema serio no se vaya a caer no creo que va a tener un problema serio la academia la academia yo no creo que premien a películas de servicio de streaming o sea por principio no, yo eso fíjate que creo que sí podría ser pero creo que lo que van a hacer es darle a Joaquin Phoenix el Oscar al mejor actor pero no le van a dar la mejor película en fin yo creo que va a ganar Joaquin Phoenix y quiero que gane Joaquin Phoenix o sea coincides sí ok la voy a bajar porque ya la veo está ya muy loca bueno ahí les va mira yo creo que va a ganar Joaquin Phoenix sin duda alguna porque creo que la actuación es espléndida o sea es una de las grandes actuaciones en la historia del cine yo diría de veras y qué curioso que este papel tiene algo de veras mágico porque Heath Ledger ustedes lo recordarán cuando hizo el Joker pues también fue una actuación fuerte desgarradora este aparte pues fue su última película de hecho cuando le dan el Oscar se lo dan postul sí se lo dan a la esposa que por cierto se ganó también muchos premios Michelle Williams sí por Fossi y Verdon entonces bueno yo creo que va a ganar Joaquin Phoenix ahora me da mucha tristeza que Antonio Banderas en una película que a mí me gustó mucho y que creo que Antonio está muy bien en el papel de Almodóvar digamos tenga tantos competidores en este año tan buenos que minimicen la posibilidad de que Antonio Banderas gane este la película a mí este Poder y Gloria me gustó Dolor y Gloria si Poder y Gloria es una vieja película sí no es otra Poder y o Dolor y Gloria me gustó mucho sí a mí me gusta Almodóvar es como una cosa generacional yo supongo a mí me gusta no no me gusta a mí sí me gusta no sé qué generación Leonardo DiCaprio pues así que yo les diga que ha habido alguna película en donde me haya conmovido especialmente su actuación no la del lobo de Wall Street no la acabé de ver o sea no me gustó nada este Adam Driver me pareció muy chistoso en la película esta del del afroamericano que quiere ser del ahí lo disfruté mucho y me divertí es muy bueno en la película esta del ¿cómo se llama? Marry Marry Story Marry Story me pareció no la acabé de ver ya decía yo ay sí ya se divorcian me pasó como en Roma ya sí ay qué bueno sí ya vaya adiós ¿y quién quieres que gane? y Jonathan Price me parece un súper actor de toda la vida pero ¿quién quiero que gane? ¿y quién creo que va a ganar? Joaquín Phoenix ¿coincides? sí interesante bueno a ver yo tengo ya les dije Jonathan Price ya o sea fuera de broma sí creo que fingir el acento aprender un idioma fonéticamente estudiar o sea porque el hombre estudió autobiografía tras autobiografía de este hombre ajá pues o sea creo que sí hay mucho detrás de eso así que sí creo que podría llevárselo no sé Adam Driver es un buen actor fue un gran Kylo Ren fue lo único que soportó la de Star Wars no me importa no me importa no me importa lo que me digan Star Wars fue lo peor pero Kylo Ren fue maravilloso Antonio Banderas pues la verdad es que se me hace buen actor pero las películas de Almodóvar siempre son de Almodóvar o sea siempre es la misma película y de nuevo es lo mismo que les digo por fuerza de que es una película de Quentin Tarantino la película tiene limitaciones y las limitaciones son cierta estética o sea ciertos actores que tienen que actuar de cierta forma entonces no creo que se lo puede ganar puedo disentir de ti en una cosa puedes a mi la escena final de Erase una vez en Hollywood de la madriza que le ponen a la chava y que la queman me parece que es Quentin Tarantino burlándose de Quentin Tarantino o sea me parece que estas películas de hiperviolencia con Uma Thurman etc pues como que en esta en Erase una vez en Hollywood como que dijo me voy a burlar de mi mismo no se está burlando y a mi me gustó mucho al contrario le salió lo que siempre le sale no creo toda la película yo creo que toda la película es un guiño nostálgico vacío lleno de estampas pero ya lo discutiremos cuando lo vemos de películas la verdad es que a mi por ejemplo esta me parece un poco como ay los peligroses de ser una celebridad porque pues Manson era una celebridad la familia Manson son celebridades ahora Sharon Tate es famosa porque se murió o sea a lo mejor si pero la gente se acuerda de ella porque la mataron no porque fue una actriz eso es cierto no se acuerda de nada no eso es cierto cuando se cita a Sharon Tate hay que decirlo Charles Manson se volvió más famoso que Sharon Tate o sea es terrible a lo mejor era una gran actriz pero pues no sabemos no creció y bueno pues yo creo yo creo yo creo que va a ganar Jonathan Pryce ay bueno Gabi pero creo que va a ganar Jonathan Pryce porque no creo que la academia vaya a premiar una película de superhéroes porque o sea bueno o sea de cómics digamos porque no han sido abiertos a premiar nunca ninguna película de cómics pero es que no es una película de cómics es o sea es una película de cómics ya anunciaron que es una que es la primera de cinco películas de universos alternativos de DC cómics va a ser muy interesante quien haga estas películas pero bueno a ver este quien quieres que gane yo quiero que gane Joaquin Phoenix yo quiero que gane no creo que gane te lo van a conceder no creo que gane pero es que no es una película de cómics es que si es una película de cómics no es una película de superhéroes no es una película de Ramón es una es una historia de origen o sea es una historia de origen tanto como lo fue Capitán América el primer vengador tanto como fue Batman o sea es una película de un origen de un supervillano que él hace una película de cómics y la academia ha sido particularmente reticente a premiar películas de terror que son unos viejitos yo les voy a decir yo les voy a decir una cosa sobre a ver hubo una primera etapa yo leo cómics desde que tenía cinco años ya con esto termino para que no sea muy largo esto o sea no cuentan los años por algo el el los primeros cómics que había te presentaban a los a los héroes y villanos como la serie Batman es decir no había dimensión era el bueno bueno el malo malo el malo chistoso además ridículo entonces así era pero cuando aparece el hombre araña en los 60's y te das cuenta que Peter Parker es un chavo universitario que está estudiando y que sufre para pagar y que tiene sobre sí la muerte de su tío Ben y que además tiene que ayudar a la tía May para que no pierda su casa y al mismo tiempo tiene que soportar a un jefe como JJ Jonas entonces de repente se rehizo toda la historia empezaron los cómics a darles contenido a los héroes y después de darles contenido a los héroes dijeron oigan pues vamos a darle contenido a los villanos o sea ¿cómo llegó Joker a ser Joker? o sea la gran la gran pregunta detrás de la película es ¿cómo llegó Joker a ser Joker? es decir a ser este asesino desalmado o sea pero hay que creer que este Joker no es el Joker de Batman no estoy diciendo que no a ver no lo que estoy diciendo es en esta así pudo llegar a ser Joker así pudo ser pero puede haber otras hipótesis igual de terribles que te explican al Joker ¿sí? entonces esta es una hipótesis salida salida de los cuentos y ya con eso terminamos entonces a ver mejor actor Teresa dice que cree y quiere que gane Joaquín Phoenix Gabriela cree que va a ganar Jonathan Price y quiere que gane Joaquín Phoenix y yo creo que va a ganar Joaquín Phoenix y quiero que gane Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix fue el mejor o sea sin duda el mejor de todos mejor que Joaquín Phoenix no no por eso Joaquín Phoenix fue el mejor perdón lo entendí Jonathan Price bueno ya ya bueno ya saben pónganos abajo qué hacemos aquí pónganos aquí abajo sus elecciones te comentan quién creen que va a ganar quién esperan que gane estamos en la quiniela la próxima semana va a estar Mónica Uribe ya con nosotros y vamos a ver mejor actriz de reparto y mejor actriz véanos y recomiéndenos y suscríbanse gracias adelante